... ... ... Ingresa el three que es lo mister con Patricio Peredo... ...y finalmente el cinco... ...Mariana con Guillermo Moyano... ...ien partido de los participantes de la tercera prueba del programa senio... ...Diario Río Negro... ¿Querés que te viva con ganas? Sí Mataron los perros, ¿no? Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se bajó Carinau Se bajó Carinau Está muy echada para atrás ¡Largaron! ¡Me cago en Satanás! ¡Júntame! 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 ¡ meer morir! ¡jeron los perros! ¡Ebrıs! ¡Gracias!